La jornada electoral ha arrancado en toda España con absoluta normalidad. Así lo han informado desde el Centro de Datos la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martín Castro, y al subsecretario de Interior, Luis Aguilera Ruiz. Desde las 9 de la mañana, una hora después en Canarias, los colegios electorales han abierto sus puertas para que los votantes puedan elegir a los 350 diputados del Congreso y 208 senadores que conformarán la próxima legislatura. Tan solo se ha registrado algún retraso, como en Valencia Capital, en que la apertura de una mesa se ha postergado porque ha fallecido la persona que había sido designada presidenta y la suplente se había negado inicialmente a ejercer la labor. Otros retrasos se han registrado en la localidad Navarra de Peralta, en el que han faltado los tres miembros de una mesa electoral, y en el municipio Cántabro de Varello, donde la cerradura de un colegio ha amanecido atascada. Todos los incidentes se han solucionado en poco tiempo sin mayores problemas según fuentes del proceso electoral. De las personas convocadas a las urnas, algo más de 34 millones y medio residen en España y cerca de 2 millones en el extranjero. El voto se podrá ejercer en 210.000 urnas instaladas en cerca de 23.000 locales electorales por todo el país. Como en otras ocasiones, se han habilitado procedimientos de votación accesibles para personas con discapacidad visual, así como para facilitar la labor de personas con discapacidad auditiva que formen parte de las mesas electorales. Más de 90.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han desplegado para garantizar el normal desarrollo de la jornada en un dispositivo reforzado debido al nivel 4 de alerta antiterrorista. A partir de que los colegios electorales cierren sus puertas en Canarias a las 9 de la noche hora peninsular, el Ministerio de Interior facilitará información sobre los resultados en tiempo real por Internet y por una aplicación para móviles.